Bueno, estamos ya de regreso, continuamos con más información y como lo había prometido, el día de hoy nos honra con su presencia en este espacio informativo, el presidente municipal de Canacín, William Pérez. Alcalde, ¿cómo está? Hola, dueño. Muy buenas noches. Gracias por estar esta noche con nosotros. Bienvenido a este espacio informativo. ¿Es difícil encontrar al alcalde? Pues la realidad es que, de repente, si nos localizan mucho en el Palacio Municipal, pues se complica un poco. Siempre estamos buscando acercar los servicios a la gente. Hoy, por ejemplo, por la mañana estuvimos en un evento de salud para iniciar la campaña de vacunación. Y así, hemos estado haciendo recorridos a lo largo. Estamos en el municipio. Se escucha que ahora el alcalde de Canacín está, por las tardes, noches, atendiendo a la gente. Y como le he dicho a la mayoría, con un poquito de paciencia y antesala, recibimos a todos. Y no nos vamos hasta recibir a la persona que nos esté aguardando. Interpreta con sus palabras que entonces en la mañana se hacen recorridos y en la tarde, noche es cuando está en Palacio. Pues mezclamos ambas cosas, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, el día de hoy, que son temas de nómina y de pagos, estamos desde temprano en el ayuntamiento. Nos convocan a algún evento. Ayer mismo estuvimos, ayer domingo, en el municipio de Motul. Fuimos convocados por el señor gobernador Mauricio Vila para una reunión distrital de alcalde del segundo distrito. Y bueno, pues no hay hora ni día cuando fuimos electos precisamente para atender a la ciudadanía. Oye, alcalde, vaya, aprovechando un poco el tema que usted se ha hecho esta noche con nosotros. En días pasados el líder sindical comentaba, haciendo referencia un poco al tema de la defensa de los trabajadores, que usted había perdido el piso. Quiero presentarle parte de esta entrevista. Vamos a escucharla. No sé si este compañero perdió el piso. No está acostumbrado a tener poder. Y ahorita que lo tiene, se está aprovechando de aquellas personas que están, o sea, más pobres, más humildes. Ya a grandes de edad. Y creo que, pues no se vale. No se vale que le hagamos esto a aquellos que confiaron en nosotros. Aquellos que nos dieron su voto para llegar, para llegar al poder. Bien, pues ya escuchó, alcalde. ¿Qué opina usted? Pues la verdad es que respeto mucho la opinión de don Gervis García, que aprovecho de mandar un cordial saludo. Más sin embargo, no concuerdo en todo, ¿no? En la única parte que concuerdo es en la que no estoy acostumbrado a tener poder, puesto que es el primer lugar de elección. Pero yo no lo veo como tener poder. Yo lo veo como que fuimos electos para precisamente atender a la ciudadanía. No lo veo como una cuestión de poder o de palacios municipales, porque de repente hay ciertos alcaldes que llegan a un palacio municipal y se empiezan a creer reyes o príncipes. Y ya incluso, sí es cierto, hay un tema de una dinámica con el sindicato del municipio. Ya estamos en pláticas con ellos. Incluso ya en los próximos días aprovecho la ocasión para invitarte, para que generemos una rueda de prensa. Yo no lo veía como una problemática. Si bien, precisamente por el arranque de nuestra administración hubo ajustes administrativos, lo sigue habiendo. Pero bueno, más que una problemática, yo lo veo como diferentes opiniones que ya nos sentamos a hablar con la lideresa del sindicato, Oretiz Hernández, y en los próximos días vamos a dar una rueda de prensa donde podamos plasmar con ustedes cuáles fueron los acuerdos a los que llegamos. Correcto. Alcalde, yo quiero ser respetuoso del tiempo que esta noche usted nos está dedicando. Y bueno, las cinco preguntas que le dejamos en Palacio de Gobierno, para veces nos puede responder. La primera es, pedir por escrito una audiencia con usted, ¿no discrimina a quienes no saben leer y escribir? Es falso. De hecho, no existe tal situación, tan así que como te acabo de comentar. La gente que va pide audiencia, si el día por motivo de la agenda no lo permite en ese momento recibirla, en ese momento se le fija día y hora para que podamos recibirla. Y como siempre, tratando de respetar al máximo los tiempos de la agenda, por respeto a la misma gente y de no hacerla esperar. Yo creo que hubo ya un malentendido, incluso por allá hubo un reportaje de este medio, en el sentido que hablaba de que tiene que ser por escrito para pedir audiencias. Fue error de la gente que estuvo allá, que no supo comunicar, de mi gente, hablo de mi equipo, porque no supo comunicar cómo realmente era el mecanismo para solicitar una audiencia. Tan así que te comento, que ya hablando de reestructura administrativa, movimos a esas dos personas que estaban en ese departamento, puesto que además de esa situación, pues hubo dos que tres cosillas, entonces ya los tuvimos que mover a otro departamento donde se desempeñan de mejor manera. Y ahí pues dimos gente que tenga más el tema, digamos el feeling con la gente. Lo cierto es que hoy que la gente nos ha escuchado, sobre todo los de Canasín, pueden saber que es fácil entonces que tenga que ser por escrito una solicitud con su autoridad. Es solamente acercarse y tener la audiencia. Sí, claro. Sí, con mucho gusto recibimos a todos los ciudadanos que, repito, por eso fuimos electos. Correcto. Alcalde, la otra pregunta era, ¿a cuántos trabajadores se les debió un mes de pago por su servicio? Bueno, mira, esa nota yo creo que tendría, o la pregunta o la situación que se dio en ese sentido, tendría más o menos después de la primera quincena, entre el 15 y el 20 de septiembre. Evidentemente por las reestructuras administrativas, a lo mejor se tarda un poquito, uno, dos, tres días tal vez, en salir su pago. Ese tema ya está solucionado y en este momento a nadie, a nadie se le debe algo en concepto de nómina, mucho menos de 30 días para acá. O sea, hoy todo trabajador que elabora para el ayuntamiento de Canasín, está al día con su pago. Sí, así es. La tercera pregunta, alcalde, era, ¿por qué se recortó al personal sin liquidar? Bueno, mira, si es una realidad, no podemos tapar el exorio con un dedo. Canasín, como recibimos la administración, la recibimos con una nómina muy alta de manera quincenal y por ende mensual. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, por eso administramos, ¿verdad? Es ajustar el tema de los costos de gobierno y te repito, es un compromiso que ayer mismo hacíamos con el gobernador. La instrucción es ajustarnos, apretarnos el cinturón para poder servir al pueblo. Si bien, en muchas de las áreas estamos prescindiendo de gente, es una realidad, pero no con el afán de meter a otras personas, sino con el afán de poder optimizar a las que ya se encuentran. Y lo que sí te dejo en claro, que la gente que ya no fuera el ayuntamiento de requerirse de sus servicios, vamos a liquidarlos conforme marca la ley. Correcto. Alcalde, la penúltima pregunta, cuarta, era, ¿se quitaron apoyos a personas de la tercera edad? No, mira, allá hubo un, precisamente lo platicamos con la lideresa del sindicato, Leticia Hernández, fue un ajuste, porque al final el apoyo se da por mes vencido, es decir, el apoyo de septiembre se los vamos a dar en el mes de octubre, y así sucesivamente. Entonces, en teoría, no pudiéramos afirmar, sino hasta después de este mes que se les quitó, pero no se les va a quitar, son 19 personas ya de avanzada edad que, pues, nosotros por ley no podemos pensionar ni nada, se llama un apoyo vitalicio, que administración tras administración se ha estado dando, y esta no va a ser la excepción. Tan así que, en la misma rueda de prensa, vamos a convocar a los compañeros que vayan a recibir ese apoyo de pensión vitalicia, y ahí se les va a entregar, para que ustedes también den fe, los medios puedan dar fe de que eso está pasando. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Esta semana? Sí, vamos a buscar que sea esta misma semana. Correcto. Y la última pregunta era si se va a desconocer al sindicato actual de sus trabajadores. No, por supuesto que no. El ayuntamiento tiene, y sobre todo el alcalde de tus servidores, respetuoso de la ley, y además que, para que sea sindicato, tiene que haber sido apalado por la autoridad laboral competente, y nosotros no vamos a pasar por encima de eso. Nosotros seguimos respetando cómo está fungiendo el sindicato, y vaya, precisamente por eso también tiene su autonomía, para que, en su caso, sean los propios sindicalizados que dispongan de sus líderes, o que los elijan. Correcto. Alcalde, quiero ser respetuoso de su tiempo. Estas son las cinco preguntas que usted nos ha contestado. En las redes sociales mucha gente nos sigue preguntando temas de bache, alumbrado público, de seguridad, y yo insisto, quiero ser respetuoso del compromiso que tenía usted de responder a estas cinco preguntas, pero tal vez saber cómo se está trabajando sin profundizar de un tema de baches o seguridad, cómo se está trabajando actualmente en Canacín. Sí, mira, ahora tenemos la estrategia de que dividimos en Canacín en tres sectores, el sector norte, el sector centro y el sector sur. Y, paulatinamente, todos los días, ahora aprovecho la ocasión para invitarte a que nos acompañes a constatar lo que te estoy diciendo, de que hoy la gente, el ciudadano, ve cuadrillas trabajando diario en todos los sectores. Yo creo que anteriormente se mandaban de un sector o a uno u otro. Hoy, todos los trabajadores que hay en el tema de servicios públicos municipales van, se dividen en los tres sectores y diario hay presencia. Además, la semana pasada arrancamos, aprovechando el tema de los baches, arrancamos una campaña de bacheo permanente que, como su nombre lo dice, va a estar de manera permanente habilitando o más bien solucionando el tema de los baches, que bueno, ahí nos vamos a estar arrancando. Y así, como otras estrategias que vamos a ir implementando, el sábado precisamente dimos arranque a las nuevas instalaciones del DIF, donde anunciamos que vamos a tener como ayuntamiento servicio médico gratuito, un médico que ahí esté todos los días para atender a los ciudadanos y, sobre todo, en la parte tan sensible del DIF, que es para la gente que más lo necesita. Perfecto. Alcalde, me encantaría tomarle la palabra, se la tomo. Sería bueno conocer cómo están trabajando estas cuadrillas para que también la gente tenga una idea de qué se está haciendo en Canacín. Claro que sí, eres bienvenido a Canacín. Gracias. Alcalde, pues aprecio mucho la oportunidad que me ha dado esta noche de saludarle. Gracias por venir a este espacio informativo, responder estas preguntas y estamos a su completa disposición para lo que usted también quiera dar a conocer de Canacín. Muchas gracias, igualmente. Aquí estamos las veces que nos invitan. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Pues ya lo escuchó el alcalde de Canacín, William Pérez, quien cumplió con su palabra y esta noche estuvo aquí presente en este espacio informativo, respondiendo a algunas de las principales inquietudes, sobre todo, de los trabajadores del municipio de Canacín. Vamos a una pausa, breve, yo regreso, hay más información.